pues aquí mostrándoles también en informa que tenemos una gran variedad en martillos para excavadoras, retroexcavadoras, minicargadores, tenemos martillos nuevos como es este martillo Saga para ya viene con su placa, todo cortamos también con martillos para retroexcavadoras nuevos usados, retroexcavadores como pueden ver, tenemos un martillo de la marca de Aries y por acá como pueden ver, tenemos una serie de martillos que hemos usado, estos reconstruidos para excavadoras, excavadoras 320, 330, 345, contamos con varios tamaños de martillos, tenemos una gran variedad que no tengamos en existencia, se lo podemos conseguir y pues para mayor información y precios, contáctenos